Miquel González y los privilegiados Una vez más viene llegando el día más triste y doloroso Que es el día de la madre En ese día a nosotros solo nos queda recordarte Con lágrimas y llantos Tus hijos Lourdes y Gustavo Valdés Desde la madre patria Madrid, España Siempre anda por acá, se hace un minterera Siempre año te va a hacer corazón guapé Upe y te hay pe, hay veces ni guau jabe Yo les haga jugo y siempre se hace un minteria A la mamá que vuelve y se macho Voy a ver y no se oí Y hay que te se vea, ya te leen Y la verdad es que la felicidad de esta gente es de mí Y triste, llibre, atoraje el destino Oh, de pejada yo le fui O sea, tú para mí le falta un ángel Vamos a vivir, te voy a dejar de elegir Ahora en el menú Quince no fui pa, va En el sanga hubo y siempre lo sufrí No jamás en el pobre en pereja De consola, lo oro y me se hace un minteria Y triste, llibre, atoraje el quince de mayo Aceres a el huillan de Catubeima O si lo llegue a llanar de esa beima Ay, por la coja, te vete a escribir Y píjate, amor, casi es un minteria Si el corazón fue a ver, siempre lo viví Vamos a ver de tu piel que te guío Y en el vasaje siempre se hace un minteria